Bienvenidos amigos a Radio Sports, mi nombre es Diego Morales y les traigo la última novedad de FIFA 18 que actualizó, sí, actualizó los nombres de los jugadores de la liga chilena y vamos a partir por Colo Colo, vemos a Viñasur, lo único que le falta es el arquero weón, FIFA weón, siempre mandándose la caga de FIFA, Morenda en el arco, en vez de Orión, Morenda weón. Vamos a ver quién más viene y quién no viene, ya en la formación está casi todo excepto el arquero que está ahí, Orión no tiene cara, no tiene nada, Maturana, Sala, Fernández, Saraya, Acerbal, arquero suplente weón, qué pasa con los arqueros del equipo Colo Colino, Orellana, viene Berrios, hasta ahí viene la actualización, ahí el Orejón González. Bueno, vamos con los otros equipos para ver cómo se actualizaron, Curicó unido, está perfecto, veamos en la plantilla cómo viene, Alvarado, Rivera, Silva, Cisterna, Riquelme, Canosa, Santelices, Betcholt, Ursúa, Ferreira, viene bien, viene bien, no sé por qué Colo Colo no viene con Orión, ni fierro. Parece que Guede mandó la lista de los jugadores weón. Y Quique, y Quique tiene a Torres, Vielkevich, Bustamante, Davila, Caroca, Curvillos, Moreno, Centeno, Charles, Salinas, Cortés, que puede irse a Colo Colo, Mellado, Castillo, Espinosa, Naranjo, López, todos los nombres weón, menos, puta, Colo Colo weón ya. Vamos con el próximo equipo, Deportes, Temuquito, Temuquito, Martínez, Donoso, Harbottle, Canío, Cepeda, Tomínguez, Casanova, Díaz, Vergara, Acebal, Gamonal, Arquerito del equipo de Temuco. Ahí está la plantilla y vemos en la banca, este no me suena para nada, Casirón, si alguien me puede ayudar, si Casirón existe o no, Matizano tampoco, Grondonia, Pardaneo, esos son inventos weón, FIFA, esos son inventos. Ya vamos con el próximo equipo, hasta el momento bien, dentro de la actualización, Everton, equipo completo como lo pueden ver ahí, veamos la plantilla, todo bien, Becerra, Almeida, Sánchez, Medel, Pérez, Venegas, Ragusa, Madrid, Alucena, Leiton, está bien, está bien el equipo con Lobitos en el arco, el gran arquero Lobos, gracias, gracias Lobos. San Luis con González, González, Díaz, Rojas, Saavedra, Césped, Sepúlveda, Martínez, González, Lara, Caballero. Y veamos, Chávez, La Torre, Vicencio, sí, está ahí bien, está bien, está bien, hasta ahora, o sea, se puede hacer una liga chilena normal sin caer en que, ah, que el equipo no tiene los nombres reales, pero en este caso se puede. Vargas, Vallejos, Agoste, Agoste, weón, Agoste no viene, ya, Agoste, descartado, Toseli, Cordero, Ampuero, Lanaro, Llanos, Leyva, Fuentes, Vidal, Mañasco, Álvarez, Mantores, este, ser, eh, ¿por qué no viene? Puta, weón, ya, Kusevic, Rosas, Arrufe, qué bueno, qué bueno jugador ese, Arrufe. Arrufe, a la Carrufe, ay no, me fui para afuera, weón, qué hice, ya estamos en la Católica, estábamos en la Católica, Universidad de Concepción, Muñoz, Pacheco, Alarcón, Mencia, de la Fuente, Camargo, Manrique, Barreto, está bien, hasta ahí todo bien. Veamos el, la plantilla, Benítez, Terifeño, Pérez, Lepe, perdón, Portillo, Muñoz, perfecto, ahí ya, lo ve ya manjedo, weón, esos nombres de mierda, weón, que, tiene un poco de imaginación lo de, ah, volvió Pinilla la U, vuelve Pinilla, Universidad de Chile, confirmado, Herrera, Rodríguez, Vilches, Jara, Poseyurro, Reyes, Jaroca, Pizarro, Uvilla, Pinilla y Zacaría. Lo que se le había reclamado a FIFA 18 era que no estaba Pinilla, ahora está Venegas, Arancibe, Lorenzetti, Seymour, Monzón, Contreras, Depol, Leiva, Rosas, Díaz y Echeverría. Plantilla completa, haciendo honor al trato que tiene Universidad de Chile con FIFA, Unión Española con Sánchez Cerrión, no me suena a Cerrión, ese invento. Ese es un invento, ese es un invento, señores, ese es un invento. Cerrión, Mancilla, Empuero, Larenas, Muñoz, Aránguiz, Meneses, Jaime y D'Artes, D'Artes tampoco, D'Artes también ha inventado, ese debe ser, eh, Canales, ¿no? Aquí, mira, Bosquedo, Artuago, Viserio, Arguinariana, existe, Abarzola, Levipan, Echeverría. Unión Española es el equipo más perjudicado, bueno, hasta el momento en FIFA, bueno. Unión Española tiene que hacer un reclamo a FIFA, a Electronic Arts. Wanderers, Wanderers, ¿qué vamos a decir de Wanderers, pues, bueno? ¿Qué vamos a decir? Mira, tiene casi toda la plantilla completa, pero lamentablemente ya no está en la primera A. Lamentable. Audax Italiano, también viene con los nombres completos, Cubildas, no, no existe Cubildas. No existe Cubildas, debe haber algún tema con los derechos de los jugadores, bueno, para no tener los nombres... Mira, Saltinino, ¿qué dice Saltinino? Bueno, Modonza. Vindegas y... Vindegas, bueno, Vindegas. ¿Dónde quedó la imaginación? Antofagasta, Champiquita Orlando, Carvallo, Sandoval, hasta Buruaga, Barrios, Delfino Magaláez, Corral, Araos, bien. Hurtado en el arco, hurtado en el arco. ¿Dónde está...? Uy, no está... Don... Don Garcés. ¿Dónde está Garcés? Se fue Antofagasta, bueno. Capaz, pum. Guachipato. Lampe, Visama, Merlo, Copia, Huerta, Povea, Sepúlveda, Martínez, Valenzuela, Soteldo, Verena. Verena, bueno, ya empezamos con la web. Verenas, debe ser... Debe ser el gran Javier Parragués. Sí, debe ser Busteño, bueno. Ja, ja, Busteño. Y... Y... O'Higgins. Me falta O'Higgins y Palestino. O'Higgins tiene plantilla completa, sí. Plantilla completa. Lavanca, Gotti, Roble, Meneses, Kimura, Acevedo. Bien, bien. Bien de lo más completo. El equipo de... De O'Higgins, de Rancagua. Palestino. El Tino, Tino, Palestino. Que también viene ya con sus nombres listos. Rojas, Gutiérrez, Sarario, Rosende, Rojas, Pino, Cerecedo, Tapia, González, Rojo, Toro, Melo. Sí, viene completito. Palestino, Palestino. El Tino, Tino. Y así quedaron los equipos chilenos luego de esta actualización de FIFA 18. Por fin, weón. Por fin. Esperar tres meses, weón, para que lleguen por lo menos los nombres, weón. Ya por lo menos hay algo que se puede armar con la Liga Chilena. Bueno, yo ya lo tengo y voy a volver con Colo-Colo. Pero sí, creo que es una buena noticia para los jugadores de FIFA 18. Y que no tengan que estar desactualizando, weón, volviendo a cero, weón, para poder jugar. No, ahora sí. Por lo menos está jugable. Bien, amigos, me despido. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!